La medicina ortodoxa o tradicional y la alternativa cada vez son menos incompatibles. Una empresa antioqueña que decidió fusionarlas para ofrecer una atención integral a los pacientes es la empresa innovadora de hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresaria. Universidad Pontificia Bolivariana, nuevo edificio de formación avanzada. La UPB se transforma para ti. Conócelo. Alcanzar tus sueños está en tus manos, por eso en el FGA Fondo de Garantías facilitamos el acceso al crédito para que los empresarios y las personas puedan llevar a cabo sus ideas y proyectos. Llámenos 448-0900. La constante contradicción entre la medicina tradicional y la alternativa se acabó en Medellín con el fin de ofrecer soluciones eficientes y tratar de manera innovadora pero integrar las enfermedades un grupo de médicos de la ciudad unió lo mejor de la medicina tradicional con lo más nuevo en materia de medicina alternativa para dar paso a una empresa innovadora y con alto valor agregado. Cuando uno tiene un enfoque muy ortodoxo solamente está enfocando el síntoma pero cuando uno va más allá al espíritu, al alma, al espíritu de las personas tiene un enfoque más integral y puede brindarle una solución más rápida, menos costosa y más efectiva a muchos problemas de salud que tienen un componente emocional muy fuerte. De esta manera las enfermedades son tratadas desde diferentes puntos para brindar soluciones integrales a los pacientes. Nosotros integramos y hicimos sinergia con medicina alternativa, medicina ortodoxa. Por ejemplo, tenemos un cardiólogo que trabaja con reiki, con medicina biológica, con terapias de esencias florales, que es una cosa que no es normal, no es común, normal no, no es común en nuestro medio. Entonces esa es la diferencia. En una IPS convencional en nuestra ciudad, tú encuentras las especialidades convencionales, se trata el síntoma, se le manda formulación médica y ese es el enfoque médico. Nosotros no, nosotros vamos más allá y brindamos otras alternativas de tratamiento. Medicina biológica, sueroterapia, sacupuntura, terapia neural y cardiología, entre otros, son algunos de los servicios que se pueden encontrar en esta novedosa empresa.